Ya me tocó, ¿qué me tocó? Salir y buscar el dinero para mantener al niño. Y la forma que me tocó, como no estudié, dejé la escuela, la forma que me tocó fue prostituirme. Bueno, mi gente, hoy estamos aquí con una joven, estamos con una joven que tiene una experiencia muy picante. Ella nos va a contar un poco de esa experiencia, una experiencia picante de lo que ella ha pasado, de lo que ha vivido a nivel de calle. Cuéntame, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. ¿Y tu nombre cuál es? Mi nombre es Lucrecia. Ok, entonces, oye, cuéntame de esa vivencia, de esa experiencia que tú has tenido a nivel de calle. ¿Qué ha sido todo eso que a ti te ha pasado tan extraño? Bueno, realmente, ¿qué te digo? A la edad de 14 años, me fui de la casa de mis papás. Cuando me fui, me fui para donde una hermana. Ahí, tú sabes, no era que mi hermana me trataba mal, realmente no. Pero, ya yo lo que quería ir a calle, al estar en la calle, tú sabes, pasé pilas de bobos, como dicen. Tuve presa, tuve en Hogar Crea. Y pasaron muchas cosas más. ¿Y por qué tú te fuiste de la casa de tu padre? Bueno, me fui de la casa de mi papá, porque realmente mi papá me maltrataba mucho. Me daba mucho golpe, o sea, por todo, era golpe, no me dejaba salir. Yo no interactuaba con nadie, realmente. Y así sucesivamente. Ya lo último que rebosó la gota, fue una vez que él estuvo bebiendo, y se le perdió un dinero. Y él dijo que ese dinero había sido yo, cuando no había sido yo. Y por eso me fui, por eso me fui, pero ya tú sabes. ¿Y por qué tú te ríes cuando tú lo dices? Tú sabes, son cosas como que uno las recuerda, y a veces uno quisiera volver el tiempo atrás, pero ya no se puede. ¿A dónde fue que tú te fuiste? ¿Dónde una tía? No, donde una hermana mía. Ah, donde una hermana. Ya que tú te dedicaste, ¿cuándo te fuiste a una hermana? ¿Qué pasó ahí? No, cuando yo me fui donde mi hermana, mi hermana me trataba muy, pero muy bien. No puedo decir lo contrario. Luego fue una persona a la casa de mi hermana, muy allegada a mí, donde me dijo, ay, pero tú aquí, qué sé yo qué, te están tratando como chopa, ¿dónde realmente no era así? Pero yo con 14 años, dime tú, para mí sí era así. Luego me fui de casa de mi hermana, cuando me fui de casa de mi hermana, ahí empezaron los problemas, ahí empezó todo, porque ya yo lo que quería era estar en la calle, haciendo cosas que no eran de acuerdo a mi edad, como robando, hasta llegué a prostituirme, y así sucesivamente, ¿me entiendes? ¿Y a dónde era que vivía tu hermana? Mi hermana vivía en ese entonces, en el barrio 24 de Abril, La Cañita. ¿En La Cañita? Ajá. ¿Y allí fue que tú comenzaste a coger la calle en lleno? No, 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 no. Yo de ahí, de donde mi hermana, me fui para Maquiteria. En Maquiteria, ahí fue que empecé a coger la calle. Ahí empecé a delinquir y a hacer cosas. De Maquiteria, como ya yo andaba, era como un chivo sin ley, en Maquiteria me fui para La Caleta. En La Caleta empecé a atracar, a atracar a los taxistas, con una banda, yo era de Loñeta. ¿De qué tú eras, de Loñeta? Ajá, de Loñeta. Ahí empecé a atracar, estuve presa varios, o sea, en varias ocasiones. No duraba mucho porque, aunque mi papá me maltrataba, como yo me fui de la casa por eso, pero él como quiera iba y me sacaba de la cárcel. ¿En Maquiteria tú no llegaste a hacer nada de eso? En Maquiteria me agarraron una vez. Me agarraron presa una vez porque habíamos atracado un carro en Boca Chica. Y de ahí nos fuimos para Maquiteria. Dije, a venderlo por pieza, tú sabes, uno loco. Y el carro era como, no te sé decir porque yo no sé de vehículo, pero yo lo único que sé es que el carro te hablaba, tú sabes, y lo menos que uno pensaba era que ese carro tenía un GPS. Y había pilas de celular, ya tú sabes, todo el mundo haciendo cocote con su celular, todo el que estaba ahí. Andábamos una muchacha que ahora está muerta, que la mataron, y tres personas. ¿Cuánto eran ustedes? Por todo. Por todo éramos cinco. Éramos cinco. ¿Eres eran de loñetas también? Sí, éramos todos loñetas en ese entonces. Andábamos, cuando llegamos a Maquiteria, Maquiteria es un sitio, que cuando cae un poco de agua se convierte en Venecia. ¿Qué pasa? Que el carro en ese instante se quedó trabado. No dio ni para adelante ni para atrás. En ese momento, estábamos toditos, tú sabes, haciendo movimientos, aunque sea de empeñar los teléfonos de esto, de lo otro, para uno poder salir de ahí. En ese momento se nos tiró el J2. Yo corrí, pero por más que corrí, me metí en un callejón sin salida. Ahí me agarraron, me llevaron presa al J2. Luego mi papá fue, tú sabes, y me acuerdo yo que cuando mi hermana fue, había un muchacho, había un muchacho que conocía a mi hermana, y cuando me vio yo estaba descalza, porque yo había dejado los zapatos botados. Estaba descalza, estaba sucia y todo. Y mi hermana no sabía que yo estaba descalza. O sea, yo tuve que andar la duarte entera descalza. Una pregunta, ¿y los compañeros tuyos, los que andaban contigo, qué pasó con ellos? Nada más nos agarraron a mí y a otros. Yo nunca hablé, yo siempre, todo el tiempo dije que a mí me habían dado una bola, que yo no conocía a nadie. Ellos me decían que sí, que los otros compañeros míos, los que andaban, estaban ahí también presos. Pero yo siempre dije que yo no lo conocía a ninguno. ¿Me entiendes? O sea, que ellos no cogieron su vuelta, la vuelta la cogí yo. ¿Y cuántos años tú tenías cuando eso? 15 años. ¿Ese fue el primer delito que tú cometiste cuando saliste a la calle? Realmente no, ya había cometido otros, pero los otros no tuvieron tanto impacto como ese, porque con ese ya fue mi papá, ¿me entiendes? Ya con ese ya estuve en la cárcel, estuve en Villajuana, menores, me llevaron incluso al palacio, ¿me entiendes? Ya eso es algo que sí me impactó, ¿me entiendes? Ya los otros me impactaron, pero que no se descubrieron. ¿Y cuáles fueron esos otros que tú cometiste? Igual, porque yo me dedicaba a eso, a robar el carro, era. ¿Te dedicaba a eso? Claro, cuando empecé, tú sabes, era eso lo que hacíamos cuando me metí en la nación. ¿Y como cuántos carros tú te llegaste a robar, más o menos? No, no mucho, porque ya como algunos tres, tres o cuatro, ya el último, ya fue cuando me agarraron, que incluso el señor me identificó, el señor del carro, y eso. Aunque yo siempre le negué y le dije a él que no, que no era yo, que él me estaba confundiendo, pero imagínate. ¿Y después de esos tres carros que usted te robaste? Tú me dijiste que tenía 15 años, ¿cuándo es? 15 años. ¿Y después de eso? ¿Qué tiempo duraste en la cárcel por eso? No, yo no duré mucho, porque yo soy el menor, lo que tenía era 15 años, yo, a mí los que me llevaban visitas periódicamente a Villajuana, me llevaron al palacio, pero no duré mucho, no duré mucho, no, que semana ni nada de eso, no, días, días nada más. ¿Y después que tú saliste de la cárcel, los otros compañeros tuyos, tú los viste otra vez? Claro, sí, yo los he visto, claro, yo los he visto. Incluso he hablado con algunos, tú sabes, pero hubo, o sea, la compañera, porque éramos dos hembras, a ella la mataron, a ella en la caleta. ¿Y por qué la mataron a ella? Bueno, yo no te sé decir bien, pero me imagino que era que estaba en lo mismo. Realmente no te sé decir bien, no te voy a decir una cosa por otra. Yo sé que a ella la mataron, la hallaron muerta en una jipe. Vamos a seguir contigo, me dijiste que no duraste mucho presa, y después que tú saliste de la cárcel, ¿a qué más tú te dedicaste? No, después que yo salí de la cárcel, mi papá optó por llevarme a un hogar crea. Realmente él no me llevó al hogar crea porque yo usaba vicio, porque no lo usaba. Nunca me gustó la marihuana. Yo pensaba que hogar crea nada más iba a lo vicioso, ¿no? No, yo estaba en hogar crea por mal comportamiento, por rebeldía. Al yo ser una menor, mis papás me llevaron, pagaban una cuota por tenerme ahí. Incluso quien me llevaba era alguien de por aquí mismo, quien transportaba a mi papá los domingos para irme a ver. La visita era los miércoles y los domingos. Los domingos era familiar, los miércoles era para ir a llevar ya lo que sea, que sea mi uso personal, lo de la merienda, porque ellos te dan la comida y todo eso, pero usaba. Ya cuando estoy en hogar crea, a los dos meses me escapen. ¿Escapaste de hogar crea? Sí. O sea que nada más duraste dos meses. Dos meses. Dos meses, sí, dos meses. ¿Y cuando tu papá se dio cuando es usted capaz? ¿Qué pasó? Nada, yo me fui para maquitería, porque ya yo tenía un corito en maquitería, ¿me entiendes? Ya yo tenía un embullo en maquitería. Yo me fui para maquitería. Ahí empezó todo, yo me capé. A nosotros nos equivocaron en la escuela, a las menores. Y como los que estábamos por comportamiento, no por droga, nos escribieron en la escuela. Siempre en hogar crea, es como por niveles. Hay niveles y uno de los niveles era quien llevaba a uno a la escuela y lo pasaba a recoger. Yo me compuse con un muchacho del liceo. El liceo es en Lomina, no me acuerdo cómo se llama. Yo sé que yo me compuse con ese muchacho. Y yo le dije a él, le expliqué, yo le dije, mira, yo estoy en tal sitio y yo quiero salir de ahí. Y él me dijo, ok. Me llevó a su casa, él vivía con un tío. Me llevó a su casa. Tú supiste, éramos de la misma edad, tú sabes, pero él era como más un poco, estaba desacatado también en ese entonces. Porque yo no sé qué es lo que pasa, que uno como que se junta a todo el mundo, como que uno se conoce entre todo. Y tú eras de los nietas. Sí, yo era nieta. Pero que realmente cuando ya yo caí presa, que me fui para Ocalcrea y todo eso, ya eso de la banda, ya como que no estaba como, tú sabes. Y nada, cuando al otro día en la mañana, yo fui a maquiteria. En maquiteria yo tengo un hermano, pero realmente yo no fui para donde mi hermano. Yo me fui para donde unas amigas, unos coritos ahí. Y ahí, en ese momento, conozco a una persona, mi desgracia, pero la conocí. Conoco a alguien, me meto con esa persona, duró cinco años, o sea, duré cinco años aguantando mucho maltrato, porque me daba muchísimos golpes. Te digo esto porque realmente todo lo que yo he pasado no es porque nadie tiene la culpa, es porque yo misma lo he elegido. ¿Tú decidiste a ser Chucky? Claro, yo decidí porque yo tenía en mi casa lo mejor. Yo estudiaba en el Politécnico María de la Altagracia. A mí me pagaban buenos colegios. A mí no me hacía falta nada. ¿Me entiendes? Yo fui quien decidió todo lo que me tocó. Aunque yo, al principio, le echaba la culpa a otra persona, porque así que somos. A mí me meto con este hombre, este hombre lo que hace es maltratarme totalmente. Eso era golpe, cada vez que se endrogaba, eso era golpe, golpe. Una pregunta, ¿tú tenías 15 años cuando te metiste con él? 16, ya yo tenía 16. ¿16 y duraste cinco con él? Y duré cinco hasta los... no duré cuatro, hasta los 20. ¿Y después tú te metiste con él, te tranquilizaste? Me tranquilicé en cierto modo. ¿Cómo te digo? Me tranquilicé en cierto modo porque estaba con él, pero que él era una persona inestable. ¿Me entiendes? Que cuando le daba su droga, me botaba de la casa. A veces yo no encontraba para dónde ir ni nada. A veces tenía que hasta que dormir en la calle o pedirle a alguien que me dejara... ¿Tú te metiste con él después que saliste de Hogar Crea? Sí, después que yo salí de Hogar Crea, lo conocí el mismo día que yo salí de Hogar Crea. ¿Y te metiste con él de una? O sea, no me mudé con él de una vez, pero me metí con él, no conocimos y después ya... Él me mudó, como se dice. Sígueme contando, sígueme. Entonces, como te seguía diciendo, ya me teme con ese hombre, eso fue algo... Una vez me iba a tirar de una segunda, era algo terrible, algo terrible, muy terrible. Y después que tú lo dejaste, ¿qué pasó? Tú me dijiste que te tranquilizaste un poco. O sea, yo estaba tranquila. Tranquila en el hecho de que ya yo no estaba robando, de que ya yo no estaba delinquiendo, como te digo. Pero no tranquila de que estaba tranquila, de que ya yo estaba serena, como estoy ahora. ¿Me entiendes? Porque ahora sí yo siento que yo estoy tranquila. No en ese momento. Porque era una relación, como te digo, inestable. Donde él, por ejemplo, este fin de semana yo quería salir y yo hacía cualquier cosa para dejarme. Para irme a robar con quien sea. ¿Me entiendes? Y sucesivamente, él por igual también, no era algo que era... Cuando él quería darme golpe, me daba golpe. Cuando quería ponerme la cara así, me la ponía. Era algo que yo pasé mucho, 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 mucho. ¿Y después de qué te dejaste de él? No, de la forma que yo me dejé de él fue que salí embarazada. ¿De él? De él no. ¿De otro tíguere? Del papá de mi hijo. ¿De otro tíguere? De otro... ¿Pero tú saliste embarazada? No era tíguere, ese no era tíguere. ¿Pero tú saliste embarazada en la casa estando con él? Es que, como te digo, lo de nosotros era algo inestable. Pero tú vía en su casa. Claro, y yo sentía que yo lo amaba también, pero eso no era amor. Eso era parte de mí misma, de mi falta de amor propio que yo tenía por mí. No, pues tú eres chucky, ¿verdad? Tú le saliste embarazada en su misma casa, supuestamente al esposo tuyo le saliste embarazada de otro hombre. En su misma casa no, no en su misma casa. Pero es como, ¿qué te digo? Nosotros nos dejábamos y volvíamos, nos dejábamos y volvíamos. En una de esas dejadez salí embarazada. Y cuando tú saliste embarazada, que él se dio cuenta, ¿tú le dijiste que no era de él? Al principio yo intenté pegárselo. Pero que, tú sabes, él todo el tiempo, tú sabes, dijo que no. Y eso incluso, el de quien yo salí embarazada, el papá de mi hijo, él me negó el niño. Y con su razón. Él me negó el niño. Al él negármelo, yo lo que hice fue, fui donde mi hermana, mi salvadora, que siempre me salvaba. Ella vive en San Pedro, ahora mismo no vive en San Pedro. Pero en ese momento yo cogí para allá. Yo sí creía que estaba embarazada, pero no estaba tan segura. Porque yo era muy delgada y la barriga no se me veía. Lo que tenía eran los senos muy grandes. Entonces, mi otra hermana fue de visita allá a la casa. Y ella le dijo que por qué yo tenía los senos tan grandes. Ahí me mandan a hacer una sonografía entre ella misma, tú sabes, ella comentándose entre ella misma. Porque estaban asustadas porque yo tenía los... Ahí salí de que tenía ya cinco meses de embarazo. Ahí mi hermana me dijo, yo pensaba que ella me iba a botar. Ahí ella me dijo que no, que donde comen uno, comen dos. Y nada, pasé pila de trabajo con mi niño. Al cabo de cuando el niño tenía cinco meses, me fui para Bávaro. Porque el papá del niño, todavía viendo la prueba de que el niño era idéntico a él y todo, de todas formas no lo quería mantener. Ya el niño está, ya obligatoriamente. Yo soy su mamá. No me lo quise sacar. Ya me tocó... ¿Qué me tocó? Salir y buscar el dinero para mantener al niño. Y la forma que me tocó, como no estudié, dejé la escuela, la forma que me tocó fue prostituirme. ¿Te dedicaste a eso nada más? Sí, a eso nada más. Tú déjate de robar, de... Sí. ¿Te dedicaste a la prostitución? ¿Allí en Bávaro fue eso? Ajá. ¿En Bávaro? No, yo anduve mucho. Claro, yo anduve mucho porque tú sabes que uno se queda aquí, dije que aquí está flojo, después para allí, después para acá, tú sabes. Yo trabajé en Bávaro, en Boca Chica, en Juan Dolio. Trabajate. Trabajé porque eso es trabajo. No, porque eso es un trabajo, eso es trabajo de la vida alegre, se llama eso. Claro, pero es un trabajo, es un trabajo. O sea, yo no, 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 no me estoy justificando, pero tampoco no, no, el que lo haga o... Dime tú. ¿Eso tú lo hacías haciendo de loñeta? No, ya ahí, ya yo no era de nación, ya yo no era de nada. Ahora, ¿cómo tú te saliste? Tú te saliste así. Así, porque eso como que se disolvió, como que al principio eso estaba como bien, bien concentrado, pero eso de la nación como que se disolvió solo, no sé, eso como que se disolvió solo. Pero tú no me hablaste de la experiencia que tú tuviste en esa nación, lo que tú viviste, aparte de los robos de carros. Bueno, porque yo realmente yo no tenía un rango alto. ¿Qué tiempo tú duraste en la loñeta? Yo no duré mucho tiempo, yo no duré mucho tiempo, porque me acuerdo yo que yo hice mi, no me acuerdo cómo eso se llama, en la caleta, el jefe de nosotros se lo llevaron preso y eso, ¿me entiendes? Pero más o menos, ¿cuánto tiempo tú duraste? Yo duré algunos dos meses. ¿Dos meses nada más tú duraste? Sí, dos meses, yo nunca subí de rango, yo me quedé nada más ahí en el de corazón. ¿Y qué rango tú tenías? No, yo nunca subí de rango, yo siempre me quedé, tú sabes, porque cuando empecé, entonces empecé rapidísimo, empecé a estar robando, a hacer vainas, a estar presa y vainas, ¿me entiendes? No llegué a, si fui a cinco o seis reuniones, era mucha. Nosotros hacíamos reuniones en Villaduarte, con todo, o sea, todito, en Villaduarte, en Sanchisabelita, en muchísimos sitios, ¿te entiendes? Hacíamos reuniones, pero realmente yo nunca pasé de rango. ¿La única experiencia que tuviste fue esa, los robos los carros? La robadera. ¿No tuviste otra? No. ¿Y qué tuviste tú, qué tuviste que hacer para meterte a la uñeta? Bueno, realmente yo no tuve que acostarme con nadie, como dice. Pero yo no dije, pero yo no dije eso. Yo te pregunté, ¿qué tú tuviste que hacer para entrar a la uñeta? Yo, a mí me pusieron como a leer un, una, algo, tú sabes, como que es de ellos, de la vena de la nación y eso. Y no me tuve que acostar con nadie, ni me dieron tabla para yo entrar, ni nada. Solamente eso, y yo estaba en prueba, era. Yo no, 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 a mí no, no, o sea, yo estaba en prueba. Yo no estaba ni que concentrada en la misma nación, yo estaba en prueba. Ok, ahora, ok, ya hablamos de la nación. Ahora, cuéntame de esa experiencia que tú tuviste, o sea, en el trabajo que tú tenías de la vida alegre. Bolonda, ¿cómo fue que tú comenzaste ese trabajo? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo empecé fue porque tenía que pagar una habitación que yo había acabado, había alquilado. Tenía a mi niño pequeño, a Byron. Aparte, el papá, como te digo, no me quería ayudar. Yo, por ejemplo, si mi hermana le cambiaba la leche a su hija, yo también se la cambiaba, se la cambiaba al mío y eso, que tienen cinco meses de diferencia. Pero yo se lo cambiaba. Si no había pamper, tampoco había pamper, porque todo, yo trataba, era de, tú sabes, de, 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 de que, si mi hermana, por ejemplo, le daba a Milia, a, a, a la niña, yo también le daba a Milia a Byron, porque... ¿Era, tú tenías como una competencia, era con tu hermana? No, no era una competencia, sino que yo se la daba porque ella la compraba y yo la cogía, ¿me entiendes? Porque yo no tenía cómo conseguir para yo comprarle sus cosas a mi hijo. ¿Tú entiendes ahora? Ya, ya, ok, entiendo. Gracias.